¿Sabías que puedes aumentar tus ventas digitales en solo 5 pasos? Quédate y descubre el primer paso para lograrlo. Prepárate y comienza tu negocio digital con éxito. Lo primero que debes hacer es crear tu marca personal. Esta será la huella digital que quieres dejar en tus clientes. Define quién quieres ser en las redes sociales y cómo quieres que tus clientes te vean. Identifica qué tipo de clientes o contactos tienes en redes sociales y cómo les vas a hablar. Encuentra lo que te hace única. Ser auténtica en tu comunicación marcará la diferencia para que decían comprarte a ti antes que a los demás. Deja que tu pasión marque tu camino. Y nunca olvides que sin constancia no hay recompensa. Piensa y define. ¿Cómo vas a hablar en redes sociales? Hay muchas maneras de hacerlo. Estos son algunos consejos. Utiliza un lenguaje simple, claro y cercano para comunicarte con tus clientes. Háblales por su nombre y evita escribir en mayúsculas. Responde siempre a todas sus preguntas o consultas e intenta hacerlo rápido. Sé empático. Es muy importante ponerse en el lugar de los demás. Comparte tus conocimientos para motivar y empoderar a las personas de tu comunidad. Sé una experta en mi tienda online. Te sugerimos entrar a tu propia tienda online y conocer cómo funciona. Así sabrás asesorar mejor a tus clientes. Visítala todos los días para conocer las novedades, promociones y productos disponibles y puedas facilitar tus ventas. En mi academia podrás capacitarte sobre los beneficios de cada producto para que puedas asesorar mejor. Arma tu calendario de contenido para que tengas presencia diaria en tus redes sociales. Acá te dejamos unos tips para tus redes sociales. En Instagram y Facebook, presenta tu negocio, agrega un nombre y una foto de perfil llamativa. Coloque el link de mi tienda online. Sigue las redes sociales de Essica, Lebel y Sison y etiquétalas cuando subas contenido. Hazle saber a todos tus contactos que ya tienes tu propia tienda online. WhatsApp es tu canal ideal para mantener una relación cercana con tus clientes. Recuerda que para que tus clientes se enamoren de los productos y te compren más, debes mantener tus redes sociales activas con contenido del negocio y ser una embajadora de las marcas.